Lagarto, muchas gracias desde el Hospital de Niños, porque bueno, se conoció esta mañana la información de que habrían estado fallando los sistemas de aire acondicionado. Bueno, acabamos de hablar con el doctor Casas Nova, Lagarto, y aparentemente, bueno, esta mañana sí estaba fallando el aire acondicionado en los sectores 200, 400, 500 y 600, digamos, estamos hablando de sectores de salas. El aire acondicionado estaba fallando por diferentes problemas técnicos, según lo que nos comentaba el doctor, en las llaves de electricidad. Bien, recordemos que la función de refrigeración está terciarizada aquí en el hospital. Bueno, se le dio conocimiento a la empresa justamente, que ha solucionado ya el problema en los sectores 200, 400 y 600. El otro tema, Lagarto, era, bueno, algunas quejas por la presencia de mosquitos también aquí en el hospital. Según lo que nos decía el doctor, también sí, se detectó una nube de mosquitos que, como nos comentaba, suele aparecer, digamos, periódicamente o esporádicamente. Ya se le dio también conocimiento sobre este tema a la empresa fumigadora y en las próximas horas, Lagarto, estarían haciendo una fumigación total aquí en el hospital. Entonces, el aire acondicionado en tres de los cuatro sectores que estaba averiado esta mañana ya se encuentra funcionando. Por lo demás, la atención, según lo que nos comentó el doctor, está siendo normal aquí dentro del hospital. Continúan ustedes. Gracias. Gracias.